muy buenas y bienvenido a mi canal hoy vamos con un nuevo vídeo en el que va a ser un poco diferente quiero contaros una experiencia personal que se me viene a la cabeza llevo rondando unos días o unos meses mejor dicho el de comprar un coche la idea es que comprar un coche hoy día con lo elevado que está el precio por así decirlo y luego también el pensar en desprenderme de un capital importante de mi bolsillo descapitalizarme y no poder seguir invirtiendo en inmuebles la verdad que no me hace ninguna gracia así que quiero optar por el plan b un plan b que quiero contarte hoy con todo tipo de detalles así que por si acaso aún no me conoces soy juan gongura inversor inmobiliario dentro vídeo ya sabes que me gusta ser sincero voy a ir al grano no me gusta andame por las ramas así que la idea es bien clara si tienes 20 mil euros y dispones de estos 20 mil euros y no quieres descapitalizar te la idea es evidentemente no comprar directamente el coche sería invertir estos 20 mil euros en la compra de un inmueble con hipoteca por supuesto no hay inmuebles de 20 mil euros y si lo vas a ir sal corriendo porque no serían un buen modelo de inversión así que volviendo a la idea principal comprar un inmueble con 20 mil euros mediante hipoteca vale solamente aportando en nuestro bolsillo estos 20 mil euros alquilando este piso y con el cash flow aquel dinero que nos queda después de pagar todos los gastos derivados de este inmueble incluso hipoteca con este cash flow que nos queda comprar este coche vale se me ocurre que es la mejor idea ahora mismo ya que bajo mi punto de vista no tiene sentido desprenderte de este capital para comprar un pasivo ya sabes aquella compra que realizas y no sólo que no devuelve ningún dinero tu bolsillo sino que te genera gastos todos los meses siempre he tenido en la cabeza la mentalidad de comprar un coche al contado era más interesante que pagarlo por financiación ya que los tipos de internet de la financiación de un préstamo personal para este coche iban a ser más altos que una hipoteca pero demos en la vuelta a todo esto y si no pagas tú este coche y te lo paga el inquilino que me dices ahora tiene mucho más sentido ya que da igual que esté pagando un tipo de interés a un 7% por ejemplo cuando realmente tú no estás pagando este vehículo porque tienes que tener en cuenta de cuando compras un vehículo y éste sale del concesionario en los primeros años de este vehículo su depreciación es muy importante incluso cuando llegan a 10 años se llegan a depreciar una media de un 84% como puedes ver en esta imagen y que ha pasado con la vivienda en los últimos 10 años que ha subido un 85% como puedes ver aquí esto no quiere decir realmente que tenga que suceder esto en los próximos 10 años pero si haces buena inversión si compras un buen activo si éste se puede alquilar bien si está en una zona interesante piensa que en el peor de los casos dentro de años este inmueble va a valer lo mismo que vale hoy día y con casi total seguridad valdrá más de lo que vale hoy día así que piensa invertir 20.000 euros en una vivienda con hipoteca para alquilar la va a hacer que esta vivienda se pague solo gracias a este inquilino y ese cash flow que te va a quedar todos los meses te dé lo suficiente para pagar los gastos más este coche que querías comprarte al contado así que ahora vas a tener lo que querías un coche y esta vivienda que no sólo te va a pagar este coche sino que cuando este coche se quede en desuso se rompa que incluso pueda seguir cambiando un futuro vehículo que te compres cuando éste se quede obsoleto y a la hora de comprar un coche quería comentar que cuando haces un renting evidentemente este coche no estaría tu nombre sino al nombre de la empresa que te concede el renting esta letra que estás pagando todos los meses no cuenta como en dudamiento a tu nombre ya que es una posición que podrías deshacer en cualquier momento que no pudieras permitirte este vehículo quiero enseñar la página idealista donde comprar un inmueble por 50.000 euros que nos financia el 80% sólo tenemos que poner nosotros 10.000 euros vale este concepto queda bastante claro la cuota de hipoteca sería de 187 euros aproximadamente y he puesto un 3% fijo de acuerdo esto no tendría mucha historia y es sencilla de calcular y ahora vamos a ver cuánto costaría un préstamo para un vehículo de 20.000 euros a día de hoy vale día de hoy 26 de octubre de 2023 aquí tenemos he cogido santander me da igual el préstamo que sea bueno el banco que sea y estamos aquí en santander que me da igual el banco que cojáis es indiferente yo no tengo ningún préstamo ni hipoteca con santander vale pero por 20.000 euros a siete años en la cuota sería de 290 euros vamos a poner vale y hemos visto que la hipoteca que tenemos por aquí todavía 187 euros vale llegamos a ir con un ejemplo bastante claro y es que esta semana hemos comprado una vivienda para un cliente que me ha contratado con personal shopper y casualmente la vivienda vale 50.000 euros esta vivienda se va a alquilar por 550 imaginamos que esta vivienda destináramos para eso precisamente para alquilar la que se pague sola y encima puedes pagar el coche vale esta vivienda se va a crear 550 como acabo de comentar y tiene una hipoteca de 187 euros vale como hemos visto el ejemplo si añadiéramos todos los gastos asociados de este piso ibis basura evidentemente la hipoteca acabó comentar de 187 euros vale y todos los gastos de seguros quizás rondaría los 250 euros de gastos aproximadamente nos quedarían 300 euros de cash flow que podemos destinar a la compra del vehículo como he comentado que el valor aproximado de un préstamo para este tipo de financiación de 20.000 euros era de 290 euros así que es un ejemplo bastante claro de cómo podrías comprarte un coche y no tendrías que pagarlo tú y además de todo esto tendrías un inmueble que se va a revalorizar con el tiempo y pasado el tiempo del préstamo del vehículo ahora sí tendrías un cash flow para poder destinarlo a lo que tú quisieras y quería comentar un ejemplo que estuve el otro día en una quedada y un chico hizo una ponencia donde esta persona tiene más de 30 inmuebles pero cuando le preguntaron cuando se sintió realmente financieramente libre él comentó yo me puse en perspectiva y analice la situación y dije dónde me gustaría vivir de alquiler vale necesito tantas casas que me generen el cash flow necesario para vivir en ese tipo de inmuebles que a mí me encantaría vivir qué coche quiero tener vale necesito tantas casas que me generen un cash flow para tener tal vehículo donde me gustaría ir de viaje todos los años o cuánto dinero me gustaría gastar en viaje todos los años pues necesito tantas casas para que me generen ese cash flow para poder de ir de viaje y así sucesivamente así que él tiene un gran patrimonio evidentemente y el que le permite tener la vida de sus sueños y quizás solamente un ejemplo pero sí es un camino a seguir un ejemplo de una persona que se ha puesto un propósito y luego ha cumplido así que nada seguimos en ese proceso de alcanzar todos los objetivos que nos propongamos espero que te haya parecido interesante y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo un saludo